Luego de reflexionar sobre la actuación de las agrupaciones musicales y de las comparsas en estos carnavales, Goyo Prieto nos hizo un cierre de toda esta materia carnestolenda. Bueno, Rosana, te quiero agradecer este espacio, este tiempo que todos los años me ofreces para poder difundir nuestra fiesta, para poder contar a través de tu programa que es tan visto y que un público cautivo que permanentemente te ve y te escucha, esta es final de carnaval 2016. En realidad la ciudad se viste de carnaval, porque no es solamente el Cocomarola y el Corzódromo, está también los distintos eventos que transcurren durante el carnaval. La música del carnaval está en todas las radios, en todos los canales hay imágenes del carnaval y esto creo que potencia esta fiesta. Quiero decirles que el disfrazarte del sábado 20 va a ser una fiesta impresionante en el Boca Unido a la que nos va a convocar a todos los comparseros para que juguemos un poco más y para que cerremos también esta fiesta del carnaval que es de Corrientes, con este cierre que le podemos dar para juntarnos todos los que hacemos del carnaval. No solo los integrantes, sino también los grandes talleristas, diseñadores, músicos y bailarines de la fiesta. Pero quiero desde aquí, aprovechando tu generosidad, decir algo para esta gente que de pronto no conoce lo que es el sentimiento del carnaval. Desde el Hotel Guaraní yo siempre rescato al turista, al que viene y ve y sale asombrado. Son diversas las opiniones, pero todas favorables para la fiesta. Es escuchar algo diferente a lo que vemos nosotros y estamos acostumbrados al comentario de nuestra fiesta. Es una magia que envuelve a la ciudad a través de esta fiesta y que es altamente compartida por todos. Quiero que sepan que este es un producto de turismo. Es un producto, una fiesta universal para Corrientes, porque nos conoce el mundo. Es un pasaporte de identidad y un compromiso de las autoridades para que esta fiesta siga creciendo. Para que esta fiesta crezca con la dimensión que se merece, el trabajo de tanta gente y el trabajo de los artistas del carnaval. Quiero que a través de tu programa y en las ediciones que vos puedas mechar esta fiesta del carnaval, se transmita este concepto que tenemos todos los trabajadores, los obreros del carnaval, los que estamos detrás de la fiesta. El carnaval es una pasión, pero la hacemos todos o no la hace nadie. Porque no podemos tener un lujo en la avenida y en el escenario del Cocomarola sin el respaldo de autoridades, sin el respaldo de una producción privada y sin el respaldo del público, que es el verdadero juez y jurado de esta fiesta. Es el que tiene la voz del pueblo, o sea, la voz de Dios. Gracias. 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 del carnaval